Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez y hoy vamos a ver un mod bastante interesante muchachos Este es un mod muy muy bueno, este es un mod que se llama Glipsis Voiced Chat Reloaded Y está para la versión 1.12.2, 1.11.2 y 1.10.2 Bueno, Aaron me está acompañando acá, Jalemd, ahí estamos Sí, claro, qué onda muchachos, todo bien Ya lo conocerán algunos, es un compa de Minecraft Y pues nada, estamos acá en un servidor obviamente para hacer reviews Y quizá invite a más personas, depende de ustedes Voy a invitar a Vegeta, ¿sí o no? ¿Invitamos a Rubius o no invitamos a Rubius? A Willyrex mejor A Willyrex, sí, sí, ¿no? Pero él no ve, man, tiene sus ojos así achinados, no ve No va a poder entrar, no va a tener la IP ni nada Te lo va a poder escribir Pero bueno muchachos, este es un mod bastante pequeñito en realidad En el cual agrega, bueno, en este caso lo voy a dar pase a Aaron Tipo en una exposición, ¿sabes? Voy a dar pase a Aaron para que diga exactamente qué es lo que hace este mod A ver qué tal Bueno pues muchachos, lo que hace este mod es que te da la capacidad de hablar con tus amigos A través de Minecraft Bien fácil, lo único que tienen que hacer es apachar un botón Presionar, como ustedes le digan Y pues tener un micrófono para poder hablar Y van a poder comunicar con sus cuates, sus amigos, sus compañeros de Minecraft Sus compas Sí muchachos, en este caso este es un mod bastante entretenido Bastante ingenioso en realidad Bueno, de lo que estoy leyendo acá es que el mod en realidad se llama aquí Glibis Voice Chat Pero hay un creador, ¿está bien? O una persona que quiso como que mejorarlo Porque creo que este mod está antiguo ¿Ok? Y lo hizo para estas versiones En este caso dice que también va a haber puerto para la 1.14, 15 y 1.16 Así que hay que tener en cuenta eso Y también pues hay que tener en cuenta de que al momento de iniciar el mundo ¿Está bien? Vamos a tener como un panel en la parte del medio ¿Está bien? Si es que no quieres ver eso porque no lo van a ver conmigo Porque obviamente ya le di a X Simplemente tienen que poner un botón ¿Está bien? Que lo van a encontrar en opciones, controles Van a ir hasta lo más abajo Que vendría siendo... A ver, por acá debe estar Acá está Speak muchachos En Speak van a ver lo que vendría siendo Bueno, en multijugador mejor dicho Van a ver dos botones El Gibbis Option Menu Que sería Period Ustedes pueden poner cualquiera Por ejemplo yo voy a poner el Numpad 8 ¿Está bien? Para ponerlo como ejemplo Y el Speak obviamente yo lo voy a poner con uno de los botones del mouse ¿No? Obviamente el clic izquierdo, derecho no Sino el botón 5 y 6 que tengo al costado del mouse Y vamos a probarlo Aarón, yo quiero que hagas lo mismo que yo ¿Está bien? Anda a opciones, controles Te vayas a multijugador ¿Está bien? Y chequees eso Ahora, para poder configurar esto de acá Obviamente tienes que tener un micrófono ¿Está bien? Si no tienes un micrófono obviamente no te van a escuchar Esto sirve mucho si es que no quieres entrar a Discord Porque te da lag o algo así en pleno Minecraft ¿No? Tu computadora es un poco delicada Pero está bastante bien Presiona entonces el botón En este caso yo he seleccionado el botón número 8 ¿Está bien? El botón, el Numpad 8 mejor dicho Y dice 3Test Microphone O Microphone Tienen el Word Volumen Y lo vamos a chequear ahorita mismo El controlador primario ¿Está bien? Esto de acá Bueno, a mí me dice controlador primario Pero nosotros tenemos que seleccionar el controlador que tengan ustedes Yo por ejemplo tengo el micrófono USB Audio Device ¿Ven? Yo lo selecciono Ustedes seleccionan obviamente el micrófono que tengan Acá dicen Speak Mode Push to Talk Que vendría siendo presionar para hablar Toggle to Talk O sea que cuando lo activas presionando esta opción Tú puedes hablar literalmente Sin presionar nada ¿Ok? Sin presionar el botón que estaba mencionando anteriormente Yo voy a poner el Push to Talk ¿Está bien? Más que nada para no hablar a cada rato ¿Está bien? Sino que cuando tenga que hablar con alguien que esté cerca ¿No? Para rolear este Oye Juanito dame 500 de... 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 ¿Qué sé yo? De... De... De diamante Y te doy un palo de... De madera O algo así ¿Sabes? Eh... Bueno Esta opción Wizard Esto de acá es lo que les va a salir al inicio ¿Está bien? Tienen... Eh... Bueno Acá dice el... El inicio El comando ¿No? Acá dice el period Y Give Items Que estos son botones principales Le dan a Next Acá ponen el microphone Vamos a poner por ejemplo el micrófono Como estaba mencionando El USB Audio Que sería mi micrófono Vamos a darle a Next Y como están viendo Ahí se me va a escuchar doble Porque estamos escuchando el tema del... O sea estamos haciendo pruebas ¿Ok? Ok Eh... Puedes ponerle boost Esto más que nada para que se escuche mucho más Pero si es que no te escucha la otra persona Eh... Yo te recomiendo ponerlo ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está Ahí está Ahí me escuchan Mucho más Mucho más Ok Que sería el... No me acuerdo que es 3db 4db Eh... La potencia creo que es Nohal Ahí está Ahí está Los niveles del audio Genial Cuando está en verde Es que Te escucha más o menos ¿Ok? Dice Stay Between Green and Yellow Bars Tiene que estar en esas dos opciones Dicho esto Vamos a poner Next Y como están viendo Dice Finish Setup Wizard Vamos a poner entonces Eh... Vamos a ver Hal A ver Puedes presionar O hablarme Yo ahorita mismo Voy a poner pantalla No sé si usted va a ver No Voy a poner acá El tema de El... Eh... De lo... Bueno Esta cosa que es el Discord Entre Hal y yo Voy a silenciarme Directamente Voy a poner ensordecer Para quitarme Tanto el audio Y... Y escucharlo a él ¿Está bien? Y como están viendo Sí Hasta... Hasta prueba Vamos a ver Un segundito Ahí estamos Prueba Este... A ver Vamos a ver ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí está muchachos Como están viendo Ya podemos escuchar a Hal ¿Está bien? Y nosotros vamos a hablar Ahorita mismo Hola ¿Me escuchas? ¿Hola me escuchas? Sí, sí Ahí está ¿Me escuchas bien o me escuchas mal? No Te escucho bien Ok Miren Y como están viendo Yo por ejemplo El botón número 5 Es el botón que yo estoy presionando Y va a salir una cosa Abajo a la derecha Y cuando una persona habla Arreba a la izquierda Eh... Va a salir En esta parte de acá Te va a salir Lo que vendría siendo El tema de él Eh... La persona que está hablando Y obviamente Encima de la persona También va a salir Eh... Un símbolo De que él está hablando Ahí está muchachos Y bueno Esto es obviamente Para que chequeen De que funciona Eh... Y pues obviamente Se escuche como tal Vamos al Discord De nuevo Hal Un segundito Vamos a ir de nuevo al Discord Para que me escuche Ok Vamos a poner esto de acá Listo Ya está Y bueno Eso sería todo el modo En realidad Esto de acá es un cartel Que bueno Este... Por si acaso XD Pero bueno Ese es un mod muy sencillo Este ven Eh... Se puede configurar Si es que Tienen un servidor En el cual ponen esto Eh... Van a... Van a tener dos opciones Ok Eh... Una es mala Y otra es Eh... Buena para Para ustedes El rango De... 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 Donde se escuchó Por ejemplo Habla Hal Yo voy a silenciarme de nuevo Habla, habla Sigue hablando Y yo voy a alejarme Poco a poco ¿Está bien? Dale, dale Dale A ver Ya he silenciado esto Miren Les voy a mostrar Para que vean Ahí está Me he silenciado Como están viendo Por acá ¿Escuchas? Sí, sí, sí Sigue hablando Sigue hablando Vale Entonces nos vamos a picar ¿O qué? Nos vamos un poquito Para la mina A echar un poquito De... De tapuaches ahí Hola, hola, hola ¿Me escuchan? No Ahí está ¿Todavía me escuchan? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Ven? Como están viendo El rango es mucho ¿Está bien? El rango para escuchar a alguien Es mucho Si es que está Alguien, por ejemplo Si es que en la zona De esa pequeña islita Eh... O esa pequeña playa Está una persona Y yo estoy en este árbol Lo voy a escuchar ¿Qué es lo que podemos hacer? Para... Bueno, ya Podemos ir al Discord A ver, vamos a ver Un segundito Ahí estamos Ahora sí Eh... ¿Qué es lo que hacemos Para yo poder escuchar Menos a las personas? O sea, para... Para que no me escuche mucho El... La persona O en este caso Cuando yo me alejo Lo suficiente ¿Sabes? Que si yo Unos 5 o 10 bloques Pues lo podamos arreglar Eso lo tienen que ver En la parte Config No sé si lo puedo enseñar A ver, un segundito Vamos A ver, este... Les voy a mostrar Desde la misma página Para que ustedes chequen De cómo Se puede configurar Se van a Config Está bien Yo estoy en la página Donde estoy utilizando esto Vamos a ir a Config Acá mismo Y acá va a estar El Voice Chat Como tal Está bien Server Settings Ahí estamos Vamos a darle dos clics acá Y como están viendo Ya tenemos El tema De las configuraciones Y acá mismo Tienen que chequear No me acuerdo Donde era Justamente Bueno, este es para Ver los plates De las personas Los iconos El icono también Que sale ahí Si quieren quitarlo También lo pueden hacer Pero acá mismo Mira, acá está Show Zone Distance Está en 64 bloques Con razón te escuchaba Desde Cuenca, bro Este... Bueno, yo no voy a reiniciar Para probar esto ¿Saben? Pero ustedes acá ponen Por ejemplo, 10 solamente ¿Saben? Ponen 10 acá Así ¿Se ven? Bueno, 10.0 Vamos a ponerlo Y le dan a guardar Vamos a guardarlo Igualmente tengo que reiniciar El servidor para eso ¿Se ven? Tengo que reiniciar El servidor para eso Pero así se hace El tema de la configuración Para que ustedes tengan El Voice Chat Como tal Y pues eso sería todo En realidad Es un... Es un mod muy bueno Ah, y la... Bueno, la parte negativa Que iba a decir Es de que A veces Como hay muchas personas En un servidor ¿Está bien? Puede ser de que A uno no le funcione Pese a que tenga El micrófono y todo eso Pero es un pequeño bug No sé si ya lo arreglaron Porque la última actualización De este mod Déjenme chequearlo La última actualización Fue el primero de julio Del 2020 ¿Está bien? Yo lo he probado En antaño O sea, desde Casi inicios de... De mes Así que Desde el primero Desde inicios de mes Hasta el primero de julio Pues obviamente Hay mucha diferencia Así que yo pienso De que ya lo quitaron Y ya pueden tenerlo Por cierto Si es que ven ahí El pad de textura Súper bonito Del agua Ahí estamos Ahí está Del agua Y pues del cielo Es que Bueno, hice un video En realidad En realidad Mencionando Todo eso Si quieren descargarlo Pues pueden ver mi canal Y pues nada Hal ¿Algo más que decir? Antes de despedirnos Solamente Aquí los dejo Con un baile A ver Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el limbo Porque se bota Y yo pues llego aquí Con esta nota La miren y rebotan 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 Como lo mueve esa muchachita Le mete el limbo Y no se quita Yo tengo el ritmo Que la debilita Que ella tiene Nalga y testita Nalga y testita Y tú Ya tienes 18 Entonces estás en ley Quiere acamparle Entre montañas Y pues nada muchachos Eso sería todo en realidad Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña Review de mod Con Hal Voy a grabar otro Con él Porque es un crack Y pues nada Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña review de mod Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Bye